Dentro del ámbito pugilístico, los provocadores se alzan como protagonistas de una narrativa épica. Su arrogancia y altivez tejen una trama fascinante que intensifica el espectáculo a niveles excepcionales. Son los instigadores, los agitadores, cuyas palabras avivan la pasión. En este vibrante escenario surge Rafael Márquez. Un titán mexicano subestimado. Su brillante trayectoria enfrentaría un desafío monumental. Tim Austin, un bravucón con habilidades élite que lo llevaron a la cima de su categoría. Adéntrate en los cuadriláteros de gloria, donde la fuerza y habilidad entrelazan una épica danza de valentía y puños. Bienvenido a boxeo élite. La historia del boxeo alberga enseñanzas eternas. Tim Austin, inmerso en su excesiva seguridad, se convirtió en un gigante que, cegado por su creencia en su supremacía sobre los luchadores mexicanos, se distanció de la realidad del cuadrilátero. Ese pugilista arrogante no solo planeaba vencer a los hermanos Márquez, desafiante, anhelaba despojarlos de su honor sobre el cuadrilátero. Desde el joven Rafael Márquez hasta su objetivo, Juan Dinamita Márquez, todos eran presas aseguradas en su mentalidad. Sin embargo, en su deslumbrante confianza, Tim Austin descuidó reconocer el espíritu indomable y el estilo aguerrido que definía a los Márquez. En el momento crucial del enfrentamiento, la realidad emergió como un gigante imprevisto. Rafael, heredero del linaje familiar, exhibió un boxeo firme y valiente que dejó atónito al retador. Sin embargo, eso fue solo el inicio, pues lo que Tim Austin no había previsto era la tormenta que lo aguardaba con aquel púgil supuestamente mediocre. En el cuadrilátero, la supuesta superioridad de Austin se derrumbó y el destino le impartió lecciones que resonarían eternamente. El combate estaba programado para el 15 de febrero de 2003. Antes de sumergirnos en una de las historias más fascinantes del boxeo, quiero pedirte un favor. Sería genial que te suscribieras al canal, le dieras un me gusta o compartieras tus comentarios. Esto ayuda a Boxeo Élite a continuar brindándote las peleas más legendarias, exclusivas de este canal. Tu participación es clave para enriquecer este deporte y mantener viva a esta comunidad. La contienda comenzó de manera impactante. El arrogante Austin desafió al intercambio de golpes con Marquez y desde el inicio, ambos apostaron todo. Los puñetazos se lanzaban con una ferocidad impresionante, creando una atmósfera tensa y emocionante. El público estaba al borde de sus asientos, ansioso por presenciar más que una batalla. Era una guerra encubierta donde la supervivencia estaba en juego y nadie saldría ileso. El primer round terminó con el sonido de la campana, cerrando un capítulo inicial cargado de emoción. Sin embargo, el segundo y tercer asalto prosiguieron en la misma línea, con brutales intercambios que mantenían a la audiencia en vilo. Nadie lograba determinar quién llevaba a la delantera, pues ambos boxeadores resistían golpes contundentes sin mostrar debilidad. Una vez más, el sonido de la campana aumentaba la expectativa por el próximo episodio de esta emocionante confrontación. El inicio del cuarto asalto marcó un punto de inflexión en la contienda. La acción se intensificó cuando Rafael Márquez acorraló a Tim Austin contra las cuerdas, lanzando golpes precisos que lo afectaron. A pesar de un breve tropiezo de Márquez, la intensidad se mantuvo alta. La lucha de intercambios volvió con fuerza, aunque ninguno logró un golpe definitivo antes de que sonara la campana una vez más. Tim Austin tomó ventaja en los siguientes tres rounds al modificar su estrategia, optando por mantener la distancia y acumular puntos de manera efectiva. A pesar de ello, esta alteración táctica resultaría ser su peor decisión. ¡Hasta y un ave! ¡Hasta la intensidad! En el octavo round, Márquez comprendió que solo un knockout le otorgaría la victoria. Austin, adentrándose en su terreno, optó por volver al enfrentamiento directo. En los primeros 15 segundos, Márquez desencadenó una ráfaga de golpes, desde jabs hasta cruzados precisos. A mitad del asalto, un impactante golpe de Márquez hizo que Austin casi cayera del cuadrilátero al atravesar las cuerdas. A pesar de recuperarse, su sufrimiento estaba lejos de concluir. Como un depredador, Márquez se lanzó hacia su oponente. Golpe tras golpe atacó cuerpo y rostro, dejando a Tim incapaz de levantar sus brazos para protegerse. Con la determinación de un león, el árbitro decidió intervenir, considerando suficiente castigo. La pelea concluyó, y Márquez se alzó como el campeón sorpresa, silenciando a los incrédulos y demostrando que en el cuadrilátero, la verdadera gesta se escribe con puños y valentía. Márquez, 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 Márquez! Team Austin, imponente y desafiante, se presentaba como un reto formidable. Sin embargo, pasó por alto la inquebrantable presencia de Rafael Márquez, un astuto felino con el espíritu de un guerrero de las montañas. Su determinación para derrotar a desafiantes como Austin era evidente, y en ese campo de batalla donde las palabras perdían relevancia y solo los puños hablaban con contundencia, Márquez emergió como el vencedor. En ese enfrentamiento épico, la justicia se estableció a base de golpes, y mientras la memoria de Austin se desvanecía en la oscuridad del olvido, el nombre de Márquez resonaba con eternidad. La pasión por el boxeo nunca acaba. Si deseas explorar más sobre este apasionante arte, te invito a ver el siguiente video. ¡Gracias!